Laila, déjame contarte una historia. A un día cualquiera salí de casa y eché a andar por las hermosas calles de Andalucía para ir a tomarme un delicioso desayuno. Giré la esquina pensando en el café que me iba a tomar, cuando de repente aparece una gitana con una silla, un abanico de flores mirando al horizonte decidida. Me quedé observándola. Tenía los ojos pintados con una mirada de querer pelear. Esa mirada que probablemente me atormentara por las noches. No me preguntes por qué, pero empezó a hablar a la nada. Después se sentó en la silla y me miró. Yo la miré preguntándome por qué pasé por aquella inocente e indefensa de esquina. ¿Pero qué caracol te sucede esta tarde? Me giré y vi que se dirigía a un hombre con el que discutía calurosamente. Oye, oye, no digas palabrotas si estamos en medio de la calle. Me quedé atonita. Daba la sensación de que estaba soñando. Debía hacerme la pregunta de por qué estaba ahí, en la discusión, cuando podré irme perfectamente a casa. Estaba esperando a que alguien saliera a alguna parte gritando, ¡Inocente! Me da un segundo después, salió un señor con cámara gritando seguidamente, ¡Corten, corten! Y salió todo el equipo de filmación detrás. ¿Qué está pasando? Logré decir. Pequeña, ¿no te has dado cuenta? Esto es una obra de teatro, me dejó alguien con acento andaluz. Creo que esta niña vive en alguna de estas casas, señaló otro. ¡Va, qué más da! ¡Quedará bien! Dijo otro. Y así sucesivamente. Lo que estaba pasando era muy raro, así que lentamente me fui a casa pensando en el sinsentir de cosas que me había sucedido aquella tarde. ¿En serio? ¿Te pasó eso? Sí. Y me sigue gustando el teatro. Pero ese fue la mayor drama de mi vida.